Música Sean todos bienvenidos al espacio recreativo de LISPLIC uno de los lugares más dignos que tenemos por el instituto y en el cual albergamos a nuestra gente al mandatando a los abuelos al día de hoy, con la lluvia que nos para pero que nos permite estar aquí con mucho corazón y con mucho amor Música Hay una vibra, una buena onda increíble de eso se trata, por eso estamos todos hoy acá la verdad que de LISPLIC siempre promovemos todo tipo de acciones sociales distinto a un grupo de tarios, hoy nos toca con ustedes, con los abuelos de quienes queremos aprender, a divertirnos, a participar conocer de sus experiencias, de sus habilidades la verdad que nos vemos muy felices disfrutando de esta etapa de la vida y la verdad que LISPLIC lo hace muy bien, que así sea Quiero agradecer también, lamentablemente, a ustedes por permitirnos compartir y venir hoy, a pesar del terrible temporal evidentemente, ni bajo el agua, lo grande Así que, un saludo Música 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 Y soy feliz de participar y de divertirme Eso es lo más grandioso para una persona mayor Es sanación Y me divierto Juntándome con todas mis compañeras que son una familia grande paralela a la mía Y estoy orgullosa de eso Música 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 Sacamos el primer puesto de baile Feliz de la vida de participar en todos estos eventos Gracias a LISPLIC por invitarnos siempre Compartir con toda la gente Y el baile que me hace feliz Música Es lo más grato para un adulto mayor Aguante mateando con los abuelos de LISPLIC Música Música